El amor de nosotros es más grande que el mundo El amor de nosotros es más grande que el mundo Yo lo quiero por duro, yo lo quiero por bello El amor de nosotros aquí dentro lo llevo Por ser tierno y sincero yo no quiero perderlo Si acaso es mi destino, mi vida te ha faltado Que dejan la muerte y que me hieren De este mundo sin ti no quiero nada El amor de nosotros es más grande que el mundo El amor de nosotros es más grande que el mundo El amor de nosotros es más profundo Yo lo quiero por duro, yo lo quiero por bello El amor de nosotros aquí dentro lo llevo Por ser tierno y sincero yo no quiero perderlo Si acaso es mi destino, mi vida te apartará Que dejan la muerte y que me hieren De este mundo sin ti no quiero nada La tuya